Buenas tardes, bueno ya nos presentamos un poco para los que no estuvieron ahí en la entradita, mi nombre es Laura Palomino, soy la directora de la biblioteca, me toca ese honor de estar acá, ya se estuvieron sacando fotos, seguro, es un gran orgullo, un gran honor de estar acá y más con Gaby, ahora voy a hacer la presentación formal para que la conozcan, muchos de ustedes ya la conocen y vienen convocados por ella, pero bueno, quien nos reúne hoy es Alejandra Pizarní y la excusa para reunirnos es un fragmento de sus libros. Los bibliotecarios sabemos de esto de recibir libros cuando las personas hacen grandes cosas en su vida o pasan grandes momentos de su vida, cuando hay una mudanza, cuando alguien muere, cuando alguien se separa, nos llaman a las bibliotecas y nos encontramos con libros. Y esos libros siempre nos hablan de las personas, yo siempre digo que es un momento de bibliotecario que a mí me encanta, que es entrar y holgar en la intimidad de las personas, porque son sus recortes de gustos, sus recortes de disgustos, porque hay muchas bibliotecas que uno recibe con libros que nunca se abrieron, porque en realidad son libros que la persona recibió de compromiso y lo guardó y lo tenía de compromiso y no se deshizo de ese libro. Entonces, siempre los libros que leen las personas y los recortes que hacen las personas en sus bibliotecas hablan mucho de las personas. Y este fragmento que tenemos nosotros, que es la parte principalmente poética en el momento, un poco después de un fallecer, su mamá con poca amigos, y la parte narrativa queda en Biblioteca Nacional, hay papeles personales que terminan en Princeton, y la parte poética, el recorte poético, me corregí si digo algo que no es correcto, vos sos la esperta, el recorte, la mayor cantidad de libros del recorte poético los tenemos acá en la biblioteca. Casi todos, la mayoría, alguna marginal ya tienen, muchos tienen dedicatorias. Lo que ven ustedes en las vitrinas adelante es una parte del universo de los 264 libros que tiene la Biblioteca Nacional de Maestras y Maestros, que pertenecían a ese recorte de vida que hizo Alejandra a través de sus libros y sus lecturas. Para nosotros hoy es un honor tener a Gaby. A Gaby la conocimos, la conoció Marta cuando estábamos preparando desde el principio de año la muestra y ver qué hacíamos en honor a Alejandra. Íbamos y veníamos a ese recorte de libros y íbamos descubriendo cosas. Y en una de las subidas, Marta, que es nuestra persona dedicada a la parte de comunicación de la biblioteca, se encuentra con Gaby trabajando en esos libros. Y yo creo que de esa charla conocimos y vimos que nadie mejor que ella conocía todos esos libros y conocía todos los recortes dentro de los recortes que son esos subrayados, esos diálogos de Alejandra con los libros. Y cuando pensamos en traer a alguien para que hablara de eso, no se nos ocurrió otra persona que no fuera Gaby. Así que acá la tenemos y le damos la bienvenida. La presento. Voy a leer. Gaby es chico, es poeta, actulista, traductor o traductora de lebo feminista, novinario. Fue docente de la carrera de letras en la Universidad Nacional de Rosario. Tiene siete libros de poesía publicados. El último es Transgénica, Obra Reunida de 2019. Desde 1990, coordina talleres, clínicas de escritura y lectura de poesía y dicta cursos sobre poesía desde perspectivas feministas y queer. Ha publicado varios artículos sobre Alejandra Pizarnik en Feminaria, Debate Feminista, Rosario XII y Diario de la Capital en Rosario. En 2021 dio la charla Alejandra Pizarnik y el grito por el ombligo arturiano en el marco de la muestra y congreso Estados de Ánimo del Surrealismo. Algunos de sus poemas han sido incluidos en antologías y libros colectivos como Proyecto Nun, Madre Serra 2017, Atlas de la Poesía Argentina 2, de la editorial La Edu de 2017, Poliamor, Amfibia Papel, de 2018. Las cenizas llegaron a mi patio, Prumana, 2021, Antología Degenerada, una cartografía del lenguaje inclusivo, Biblioteca Nacional, 2021, entre otros. Damos la bienvenida y vamos a escuchar. Gracias. Gracias. Hola y chao. Mucha responsabilidad. Me suena así, como súper responsable. Y esto que van a ver en esta charla se podría resumir como esta es la historia de un amor que se dio sin que me diera cuenta yo en noches que leía a Alejandra. Pensadlo con sonido puertopoyenza. En el año 85, imagínense, cuando no había casi nada de Alejandra para leer en ningún lugar. Bueno, la charla se va a llamar así, charla con figuritas. Eso, para mí, fue todo un desafío. Sobre cada sombra hay millones de libros, esa es una línea del diario de Alejandra, y yo la agregue el Alejandra Pizamil, ávida lector y cartógrafa de lecturas. Pero antes de meterme en la charla, me toca mi parte de agradecer y creo que cuando salgo excepciones grandes como compañeros que laburan con Gaby Borrelli o Gaby Borrelli haciendo cosas en el kirchner, digo, a nivel institucional, este es el segundo lugar institucional donde me han realmente tratado de la mejor forma, así que lo quiero y lo quiero decir. No es para quedar bien con nadie ni con la directora, dice el ministro. Porque estoy mirando a Tito, sobre todo. Mirá, voy a ver a Dani, mirá, voy a ver a Dayana, que anda con la cámara, ahí. Entonces quiero darles primero las gracias a Laura Palomino por abrir el espacio, abrirme el espacio y abrir un espacio para que empecemos a tratar a Alejandra desde otro lugar que creo que le hubiera copado bastante. A Tita González, por esa charla, muy loca ahí arriba, digamos. Daniela Goldín, Dani, gustazo conocerte en esta. Juan de Tulio, no sé si Juan se quedó, Juan ahí de grabador. Toda esta gente que estoy nombrando fueron las que hicieron en realidad toda esa muestra que ustedes estaban viendo y Bonitita en particular también me terminó de facilitar cosas. Después están, Dayana Duarte, Tamara Álvarez, Julia Nortelstone y Sebastián Mayrana, que no anda por acá. Pero ese es todo el grupo de trabajo. Mantenimiento del Ministerio, Claudio, Chero. Todo el grupo del Ministerio, la biblioteca. Todos, todos y todes. Todas, exactamente. Todas, todos y todes. Todo lo que vieron ahí lo terminamos esta mañana en el trabajo de todo ese equipo. Con el compromiso del equipo y el torno a él. Si lo hubieran visto y creo que hay mucha gente hasta súper malentita. Tantas reuniones que no me hagan para emocionar la vida. O ha sido como muy, muy, muy especial, digamos. No es como una cosa institucional corriente. Bueno. Y yo por mi lado quiero hacer una dedicatoria a tres personas. Hoy mi viejo hubiera cumplido 95 años. Y es fuerte. Hoy le decía. Te hubieran imaginado. A la muerte de acá. Acá estamos. Y se lo quiero dedicar a un autor de San Nicolás, Alberto Laguna. Que se han frecuentado los diarios de Alejandra. A partir del 69 o 68. Y se nota. Escribiría la mano de la laguna. Segará algo a todos. Eran muy amigos. Eran culo y camisa. Eran cómplices, digamos. Y yo lo conocí porque enseñaba a Rosario. Vivía en Rosario. Fue uno de los que hizo para que Alejandra fuera a leer a Rosario. En su momento. Y el otro es alguien que era un profesor de la facultad. Luis Pesquiera. Que ellos dos fueron los que me prestaron distintas cosas. Y en un momento tuve unas fotocopias de lo que eran las obras reunidas. Bueno, existían. O sea, ellos tenían los libritos. Y Alberto tenían los libros dedicados, ¿no? De Alejandra. Bien. Dedicado ahí a los muchachos. Entonces, voy a tener una parte que puede ser más la sensación de la pequeña elaboración. Y después vamos a ir con las cinguitas. Pero quería pasarles a la segunda imagen que me encanta. Esta de Ale porque es verla en su medio. Digamos, no con los libros. Aquí la colección entró en el 2007. Donación de Ana Bessiu. Deseo es la albacea de Alejandra. En quien representa a la familia. Los negocios editoriales, supongo. Y, aunque lo quiera, un elarfe. Su último compañero. Este. Así. No sé. Eso también sabe. Pero bueno, esta foto de Alejandra. No, también como más allá de la pose. Como orgullosa. Además, pensemos que algunos de estos libros pueden ser los que están acá en la sala americana. Digamos, ¿no? Entonces, hay 251 ejemplares. Acá. Y que, por lo que he podido ver, va desde un momento muy, muy de formación. Hay libros del 54. Hasta dos libros últimos que se compró casi un mes antes de morirse. Que ayer con Dani encontramos el último. Pensamos que había uno solo. No sabemos. O sea, no están marcados. Sí, están fichados. El 30 de agosto del 72. Pero no están abiertos. Uno es el de los himnos a Schroederling. Una nueva edición que es de Norberto Silvetti Paz. Y el otro era la edición de Alianza. Todas las cosas lógicas de Cabe. Digamos, dos libros muy disímiles. Y ahí nos agarró un escalofrío. Porque en realidad no sabemos si esos son los dos últimos libros que se compró. Pero bueno, dentro del mundo de la biblioteca, acá y acá, son esos. Son los últimos. Así que es como fuerte. Barthes se preguntaba en el susurro del lenguaje. No, yo siempre que tengo que ver cosas de la lectura vuelvo a ese ensayo de levantar la mirada cuando estás leyendo. Están ahí un artículo alucinante de Barthes. Y él se pregunta en un momento. ¿Qué es lo que hay de deseo en la lectura? Podemos pensar el involucramiento de un cuerpo lector. El que tengamos. Con los órganos que nos acerquen a esa experiencia. Una gestualidad, una aproximación a los libros que es muchas veces erotizada y erotizante. Una puesta en escena del acto de leer. Una manifestación deseante que también, a veces, es correlato de la loca aventura, el loco deseo de escribir, como también dijo Barthes. Alejandra, y voy a utilizar el presente. ¿Me creen que es todo el tomate? No, no me importa en absoluto. Alejandra es una lectora deseante que crea una cartografía, mapas de sus lecturas que se convierten en un archivo hipertextual analógico. Intentemos recordar cómo era nuestra vida, antes de las computadoras, a quienes les tocó, a quienes tenían que escribir a máquina. Eran copias en distintos papeles, en carbónicos, y te equivocabas, andar para atrás, pegar papelito, poner, cortar y armar unos monstruos. Yo me acuerdo de una primera charla con María Moreno, y María me dice, y a mí me está ahorrando 15 borradores la compu, y me cambió la forma de escribir. Así que yo siempre digo, se imaginan una Alejandra con compu, hubiera sido, si era el sistema de archivo, que es a lo que voy, hubiera pasado también por una compu, ahí ya hubiera sido maravilloso, digamos. Alejandra hizo eso, un trabajo ahí de computadora casi, en una dimensión impresionante. Una lectura, una cita, una palabra, se enlaza con otra y deviene otra corriente de escritura, deriva en risomas poéticos que Alejandra anota en los márgenes de los libros, en las fichas de archivos, en sus calles, en sus cuadernos, en el palero vocabulario que era esa serie de cuadernos donde ponía citas y retrabajaba buenos materiales, en cartas, en diarios. Se multiplica en los collages y en los dibujos, donde también las citas devienen, clave de deseo y complicidad, caligrama de lo íntimo. Bueno, voy a pasar otra fotito, porque, para que ustedes se den cuenta, yo subí la escalera del infierno musical, en vez de bajar, subí allá arriba hasta la sala americana y, me acuerdo de don Fernando, no sé si en la autoridad de don Fernando de Iglesias, estaba en el fondo, yo subí y dije, vengo a ver los libros de Alejandra, bueno, no está, Fernando cumpliendo con todo lo que debería cumplir, ¿no? Que yo no vaya y me los afane, que era, pero me di vuelta y vi este mueble, fíjate, esta es la primera foto que saqué, es este mueble y estos dos estantes, ¿no? Y cuando dije, son esos dos estantes, los de la colección Pizarric, sí, me dijo, me di cuenta. ¿Por qué? No sé. Es como que vos lo ves y decís, esos son los libros de Alejandra, había algo, no sé. Pero me di vuelta y dije, esos son los tomos. Ese fue mi primer contacto visual y con eso, que no sabés qué hacer. Y ahí empezó lo más interesante, empezó a justamente esto que dijo Laura, empezar a embebernos, ¿no? Porque vos amás a un autor o a un autólogo, ¿no? Lo lees, 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 lees. Pero a veces tenés la enorme posibilidad de conocerles y a veces es un garrón, ¿no? Pero a veces te sale bien, ¿no? Yo acá miro a unos amigues, escritores, poetas, por ahí, también que hemos tenido la suerte de conocer mucha gente copada, digamos, ¿no? Nosotros no tanto. La segunda es poder acceder a sus libros, digamos, por un préstamo o algo. Pero esto que decía, esta cuestión, esta experiencia, cuando se donan los libros y están ahí, nos ponen directamente en un lugar súper especial porque yo salí acá la primera vez antes a decir esto es lo más cercano e íntimo que yo he estado con Pizamec. Yo pensaba que el haberme leído, yo no me acuerdo cosas de memoria, los poemas, pero no fue meterme con sus libros. Entonces, Alejandra hace un gesto, que yo lo denomino queer, con su práctica de lecturas y escrituras derivadas, subrayados que se transforman en apuntes, anotaciones, glosas, que no siguen ni reglas ni normas, cuerpos textuales entrelazados en lenguas que se degeneran en los márgenes de los libros y caen excedidas en otros espacios privilegiados. Pizamec lee, lee de todo. Llega todo lo que llega a sus manos. Ficha sobre distintos temas, ficha sobre cuestiones gramaticales, anota, planea, ficha, para crear sus propios programas de lecturas contrahegemónicas, desobediente a lo que imperaba en la facultad de filosofía y letrinas, como escribieron a cuatro manos con Susana Atenon en una cartita de texto dedicado a la barra de Lechea. Alejandra, desobediente, torcida, va por los márgenes de sus lecturas para convertir a sus marginarias en centro. Lo hizo para saber y romper con el saber, para crear un conocimiento propio, para desafiar lo que esperaban de ella, de una poeta y recimista cercana a su, a la nación, a un círculo donde hacer y no decir. Era lo tácito. Ya lo dijo la Silvia Molo en un reportaje, el clóset tácito de los 60 y parte de los 70. Pero Alejandra se iba por los márgenes para decir todo, sus opiniones literarias, sus vínculos sexoafectivos, la necesidad, aunque más no sea una sola vez, escribir aquello que le diga entera, no por fragmentos. Después de haberle puesto título a la charla, yo me dijeron, bueno, ¿qué significa ávido realmente? O ávida. Entonces fui y busqué, viene del latín, como casi muchas de las palabras que son, y significa ansioso, muy deseoso. Y así es como la recuerdan muchas y muchos, leyendo con avidez, yendo hasta el fondo de cada lectura, apropiándose de cada una de ellas y rearmándolas según su deseo. Pizarnik refleja en sus diarios las tensiones entre leer y escribir todo el tiempo. No tener tiempo para leer y escribir como sentirse fatigada y no querer leer ni escribir cuando a la vez tiene grandes deseos de leer y escribir. Esa tensión refleja un estado de escritura deseante que muchas veces termina por realizarse en otro lugar que no es el poema o la página en blanco, sino en una marginalia o en una fichita de archivo. Entonces, para atrás les vamos a traer algunos momentos, de sus diarios. Vamos a escucharla, Alejandra. Junio a julio del 55. En estos momentos, el universo se reduce a cuatro paredes, 300 libros, ruidos prosaicos, mi fantasma vagando, mi alma ansiosa de esparcir tentáculos en todas partes. Madame Angustia sonríe orgullosa de su nuevo vestido. A donde vaya, habrá sed de correr. Pero es que hay algo más dramático que esta pobre alma mía en las cuatro paredes llorando y gimiendo por reproducirse en todo. Esta entrada 55 cuando ella tiene 19 años es muy loca porque muchos de los libros que conformaban su mundo de cuatro paredes y 300 libros son los que están acá. Y eso es fuerte, muy fuerte. Otra más, y esta está muy buena, la pieza muy lectora, más o menos del mismo momento, 27 de junio, también de 55. Ningún libro puede ya sostenerme. Dostoyevsky me aburre. Nietzsche me deja insensible. Siento un caos. No sé por dónde empezar. El vacío. Apoliner aconsejaba para vencer el vacío escribir una palabra, luego otra y otra, hasta que se llene. Me siento como un bicho de laboratorio. Como si estarían probando los efectos que produce el vacío, la nada. Una dice que no se aburre nunca estando sola. Sí, es cierto, pero con libros, música y humo. Ahora no tengo fuerzas ni ganas de leer, fumar o escuchar música. Y eso me desespera. Es como si hubiese perdido la facultad de gozar. Nada me conmueve. Mis párpados se cierran. Dormir. Y acá, ahí está, le quiero leer este ya del 58, poco más adelante, para que se sitúen. Todavía ya no había sacado su tercer libro. Tenía dos libros y el otro fue el 30. Para 26 de abril del 58. Y acá marca una práctica que lo hemos visto por las repeticiones. Digo, si hay algo que vemos en Alejandra es la cuestión de la relectura y la cuestión de autoras o autores que les gustaba mucho comprarse los ejemplares que pudiera, de lo que tuviera gana. Entonces te encontrás cinco de track, tres de, no sé, de Rambó, bueno, nada. Pero este dice, la relectura en mí, más que derivada del placer que me pudiera proporcionar el libro que releo, es una suerte de primera lectura. La verdad es que los libros desconocidos me atemorizan. Necesito penetrarnos sigilosamente. Y a la primera lectura, mi visión es tal que me impide cualquier comunicación profunda con el texto. Estas dificultades son mayores con los poemas. No creo exagerar si relaciono todo esto con mi casi imposibilidad de amar. Es más aún, hay miedo de entregarme a otra conciencia. No porque ello signifique enajenarme, sino porque exige responsabilidad. De cualquier modo, las relaciones con las otras personas o con los otros autores son mucho más difíciles de lo que se cree. Casi diría que la vida es muy breve para comprender perfectamente o absolutamente un solo libro. Bien. Pequeña introducción y ahora, ¡charam! Lo que han estado esperando todo este tiempo. Y vamos a empezar primero con una bella foto que sacó Dayana Duarte. Agarró varios, y están, no en este orden, pero varios de estos libros están ahí después vuelvan a las vitrinas. Y son, o sea, no solamente había intervenciones internas, sino que ya empezaron terminando afuera, ¿no? Por ejemplo, este bello libro que tiene una R es Rilke. Entonces lo voy a poner, le ponía ahí, una de las lecciones de Rilke. La cuestión de que usara el viejo rotulador y que todavía estén pegados, ¿sabes? Como que da mucha, mucha, mucha impresión. Yo otra vez estuve hasta el nervismo a llegar de cuando, porque, hablando de la gente amiga, pensaba, digo, ¿habrán usado la silvapén que tenía florcitas? Porque me muero, subrayaba cosas con fibras. Pero esas aparecen en los 70, ya Alejandra no estaba. Pero, en el 68, silvapén danza una nueva campaña con chunchuna de yafañe. Así que supongo que Alejandra debe haber comprado silvapén, pero por la chunchuna. Bueno, no hay que ver, pero bueno, esto es detalle. O sea, investigar con qué mierda lo es. Sí, bueno, eso. Pero, a ver, ¿quién le subrayó alguna vez un libro con la silvapén que tenía en la florcita? Y, caro, levantás sin vergüenza. A ver, ¿quién es? Allá, allá, hay varias. Bien, no tanto, pero vemos, vemos. Así que, eran las filas con las florcitas. La castita negra con la fila de los 40. Exacto. Si tenías 6, eran cambios. Si tenías 12, era de. Tenía óleo en tu casa. Bueno, ya, pero bueno, fíjense en todo lo que me lleva. Pero bueno, tenía el rotulador, que creo que era silvapén solamente también. Bueno, fíjense en los laburos, ¿no? Silvapén, ¿qué cosa? Silvapén. Silvapén, exacto, exacto. Gran, ¿no? Otro. Tú no en el tiempo, por supuesto, ahí está. Pero bueno, lo más maravilloso de esto, como pequeña muestra, pues este tiene felpa. Este también está ahí en la vitrinita. Entonces, estas intervenciones desde afuera nos hablan de, bueno, esto que decía Alejandra, casi compararlo con una relación con otra persona. Pero bueno, ahora nos vamos a meter de lleno en la parte, ya estamos de lleno. Cuando me acerqué en esa foto, lo primero que vi, lo primero que vi fue este libro. El diario de Catherine Manfield. Firmado bellamente por Flora Alejandra Pizarnik. Septiembre del 54, más pequeña aún. Uno de los primeros libros, uno de los primeros libros que la acompañó toda la vida. Por eso ha llegado acá, y que nadie decidió afanar o quedarse. Y además con sellito. Super. Y fue el primer vuelco al corazón, porque quienes la hayan leído Alejandra, sus diarios saben que, bueno, en fin, y este diario fue fundamental. Entonces, verlo, existe, estaba. Y no solo verlo existe y estaba. Acá ya nos metemos en esta parte del trabajo fundamental de Ale. En aquella cita, o en ese subrayado, le manda a pájaros adelante, hombre pájaros. O si los hombres pájaros enloquecieran, incluso en este país necesito soledad, y después nadie le da vueltas, la vida es una cosa detestable. Y ella, detesto la sociedad, la idea de la comedia, hoy me parece una perfecta tontería. Y Alejandra pone, culpa, deseos de soledad y a la vez de alguien. Dios, no. Mucho más simple. Es lo que pone aquí. Pero vemos algunas de las marcaciones, ¿no? Como escuchamos una voz, pisarme, digamos, ¿no? Y ya empezamos a ver lo que tiene que ver con algunas apropiaciones. Pero ahora vamos a ver a cosas, vamos a dar un paso más allá. Bien. Este es el diario de Alejandra. No, digo, este es el diario de Catherine y este es el diario de Alejandra. El diario publicado. O sea, es mierda. No es que... Porque no me becaro un montón, no conseguí becas para ir a Princeton todavía. Y, ¿qué hacemos? Apoyamos acá la Biblioteca de Maestros. Es una gran diferencia de Princeton. Pero bueno. Pero acá sucede algo muy interesante, gente. Y quiero que presten dentro de lo que puedan y por el horario que es atención. Porque acá ya empezamos a ver el mecanismo de laburo de Alejandra. Este es el diario. No es una anotación, no solamente la marginalia. ¿Ven? Hay tres citas marcadas. Solo disfruto de veras en mi propia compañía. Vivida con otros. La existencia pierde sus contornos. Cuando estoy sola. El detalle de la vida. La vida, la vida de la vida, es algo realmente maravilloso. Vamos al diario de Alejandra. Dice del diario de Caffer y Manfield. Y pone, la vida, entre comillas, la vida no parece más que arena y salen. Yo me pasé buscando esa niña en el diario y no la encontré. Bien. Pero, ¿qué fue que sí la encontré? Después. Ustedes que ven. Se lo apropió. Se lo apropió. Se lo apropió. Se lo apropió. Y lo reorganizó para poder decir lo que quería decir ella. ¿No? Solo disfruto de la vida hasta allá me iba. ¿No? Después, abajo, cuando estoy sola, el detalle de la vida, ta, 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 ¿no? Y después, en la próxima página, o quien fuera un gran escritor verdadero consagrado a su vocación y sigo a su vocación, o quien fuera, ta, 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 ¿no? Y después, hay momentos en los que Dickens se siente dominado por una fuerza que le puso a escribir y transportado. Hay momentos en los que Dickens, ¿no? O sea, ni siquiera está subrayado. Siguió copiando. Pero son diferentes días. Son diferentes días. De la anterior. Entonces, ¿qué pasa? Lo que nos hablan, ¿no? Que yo en eso no estoy tan de acuerdo. La gente habla de plagio, ¿no? Sobre todo en la condesa, son clientes, se mandan esas elaboraciones. No plagio. Tratan de, no sé, pensar que es, este, como era el de Borges, el que copiaba, ah, piel y mar, ¿no? No es, no es. Entonces, acá vemos tres cosas. Primero, el amor por Catering Manfield. La admiración y el reconocimiento a Catering Manfield. Pero a la vez, la necesidad de apropiarse de las palabras de Manfield y reordenarlas de acuerdo a lo que ella estaba sintiendo. Y es muy fuerte. Porque además, también después, quizás por estudio o algo, siguió escribiendo y copiando lo que tiene que ver más con un escritor. Eso sigue un poco más que, pues, estoy viendo el paisaje. Lo que sucede con esta parte es que vos lo venís leyendo, no alegremente, pero venís leyendo y no pensás que todo esto es Manfield. Esto suena altamente misánico, pero es Manfield. Entonces, ese laburo de apropiación, de darle vuelta, de hacer lo propio, de reordenar, ¿no? Y de no ponerle comillas. Y esto ya lo vemos en el 54. Es muy temprano, no sucede. Después, cuando ya eso se desmadra, ¿no? Extracción de piedra de locura y el infierno. Pero ya era, ya era de hacer esto desde pequeña. Dale. A ver si me queda algo. No. Ahí vamos. Y ahora vamos a pasar a otro texto. L'Humor. L'Humor. Estas viejas ediciones de tipo breviarios, ¿no? ¿Qué creo que sé? ¿No? Del humor, qué sé yo. ¿Cómo le salían? Para la damis. Para L'Humor yo prefiero llamarlo breviario, para no caer en los discapacitantes de esas cuestiones. Entonces, cuando lo abrí, dije, para una próxima lo escaneo, ha sido una parte de la foto y le dije, me manda la tapa de la foto a la tita, porque está profusamente marcado. Es más, dije, creo que está marcado en rojo. Entonces, ven, el humor fue uno de los temas, quizás, que ella dijo que le interesaba e intentó escribir varias cosas. Y como vemos, acá está, o sea, todo el libro está así marcado. Entonces, netamente es un libro de estudio, ¿no? Esta es una gran cartografía per se. Entonces, me mata y me fascina que los números de los siglos se los ponga directamente en común, en vez de hacer esa gran crucecita de un número romano allá del siglo XVI, siglo XVIII, ¿no? Y acá hay justo lo que a ella le copó mucho, vemos, que es una imposible definición del humor, ¿no? Es esta página de lo que está. Y eso me parece súper alucinante, porque el humor, digamos, como decíamos en uno de sus temas, que le va a llegar a través del surrealismo, ¿no? De Cortázar, de Macedonio Fernández, de Kafka, de Milló, de Silvina Ocampo, ¿no? Un humor negro, ácido, absurdo, porno pro-casa. Es algo que ella va inaugurando en ese momento, ¿no? Uno de sus grandes temas de estudio para luego ir por otros carriles, ¿no? Y esto ella le ganó cierta, le generó mucha frustración y en sus diarios y en algunas cartas lo dicen, ¿no? Que nadie entendía su humor. No la cuestión social. La cuestión social estaba bien, hasta que dejó de estar bien para alguna gente, ¿no? Pero en ese momento le decían, ¿qué escribí de eso? Gente muy conocida. Entonces, aparte del humor, tengo ganas de compartirles de sus diarios unas listitas muy preciosas que hacía Alejandra donde ponía los temas que le gustaban, pero para ver después la evolución de los temas. 3 de marzo de 68, mi intento leve es ahora unificar, clasificar, ordenar. Por lo pronto voy a separar los temas que más mente rezan. Su realismo, el surealismo. El espacio o la noción del espacio y del propio cuerpo. El doble. El poema brosa. El humor. Simultáneamente, tentación de escribir un ensayo sobre el humor de Kafka para enviarlo al concurso de la nación y ganar la suma indicada para reducir la culpa de ser poeta, de haber dejado sola a mi madre, de hacerme mantener por ella y demás. Esto me obligaría a leer 100 veces las obras de Kafka, leer los ensayos sobre humor, Freud, Bataille, etc. En general, y sobre humor juif, humor judío. Luego, sobre Kafka. Braun, Lachau, Banz, Bataille, Robert. Luego, sobre judaísmo. A la vez, quiero leer el último Busto Domecque, que era la historia universal de la infamia. Perinola, Nequevedo, La Celestina, Los Vasos Comunicantes. Y Antígonas, de Kierkegaard, otro de la familia Kafka. Escribe con la capicera más rara del mundo, pero parece frágil y medio traidora. Convendría hacer un índice por temas de este cuaderno. Esa es la vida de Alejandra, el archivo, ¿no? Se encuentra, el archivo, el enlace. Eso fue de 68. El 4 de enero del 70 dice, Encuentro una hojita donde hace unos años escribí mis temas. El espacio, el doble, el humor, el poema en prosa. Nada de lo que publiqué hasta ahora me expone. He suprimido mis temas centrales. El orgasmo, poesía y orgasmo. El rol del padre, la muerte del padre, el padre y el príncipe de los cuentos para niños. La madre como planidera, la madre como danzaina, la madre como telón de fondo que oculta las figuras del padre. La madre como única víctima y la culpa consecuente que padecen los hijos, que ya se dieron un cuento. Esto fue así hermoso. Me confirman que mi voz me leyó hay un curso. La gente decía, nada, nada. La brevedad no le dije que los hay cosas. Y yo digo, ¿tene un documento que diga que no? Bueno, pero ¿qué pasa con este documento? Árbol de Diana, que este año, saben que nos juntemos para la muerte, pero se cumplen 60 años, nadie se acordó. Vámonos, vámonos. Ya le ha sucedido, Árbol de Diana hace bastante. Este es un librito, una de las tantas cosas que Alejandra se sigue comprando y recae, recae. Alejandra Pizernic, abril del 70. Y me pareció sublime, y vamos a ir para ver el laburo y la intervención en esto, ¿no? Es una preciosidad. Pensemos que ahí en el 70 es un libro que ya viene ya escribiendo, empezando a escribir poemas, después de la publicación de Extracción de la Piedra de Locura. Un libro súper híbrido, con poemas muy extensas, con una búsqueda de exploración de deriva, realmente, ¿no? Pero también hay momentos pequeños, como pequeñas cápsulas de haikus. Y está empezando a escribir el infierno musical. Y otros que quedaron, lamentablemente, sin publicarse hasta ahora. Tenemos que pasar. Lo que quiero decir con esto es que desde la Extracción de la Piedra de Locura, donde los poemas en prosa se despliegan en extensión, acá se remedan, o algunos remedan, esta cuestión híbrida, ¿no?, de algunos cuadros del bosco. Pero, aquí, vamos a ir adelantando un poco. Lo interesante de ver son que la búsqueda todavía para aprender de Alejandra de los puntos claves del haiku, ¿no? Dice, la naturaleza se halla siempre en todo haiku. Lo mismo ocurre en casi toda la cultura y la estampa. Caros amores de Alejandra. Y después marcan el haiku, la alusión es todavía más comprimida. Y después, el uso del renso o la asociación de ideas. Bueno, estas son, por lo menos un gran difusor de traducción, no sé, nunca nadie me dijo nada, a mí me gustan bastante las dos bandos de Suanesini, ¿no?, un gran difusor de la poesía japonesa. Entonces, tomé unos ejemplos de lo que le gustó a Alejandra, lo que marcó, y ahí empezamos a ver este laburo de investigación. En una época donde lo hay, en Google, lo ve a Raballo. Le gusta mucho este haiku. Lo marca, ¿no? Dice, ah, Kankodori, tú profundizas mi soledad. Genial. A ti me voy a le mandar a Kankodori, pájaro triste. Lo escribe, se arma su traducción. Que en realidad, Kankodori sería el pájaro cucú, leyendo así unas cuestiones japonesas, ¿no? Pero no está eso, creo que ahí en el libro. Tendría que volver a revisar. Pero ella decide que es pájaro triste, ¿no? Y después, esto para ver de Isa, ¿no?, las distintas marcaciones de los haikus que les gustó, ¿no? Ciertas marcaciones también con la flechita, como armándose distintas formas de leer y de escritura, ¿no? Todavía, no sé, alguna vez esperemos poder craquear el código de lectura que tenía Alejandra, ¿no? Pero símbolito, los colores, las cosas, pero bueno, eso me va a llevar mucho tiempo a mucha gente que tenga ganas de ponerse. Pero bueno, esto me pareció alucinante porque, si bien ya estábamos ahí en el 70, Alejandra sigue pensando, si bien estaba muy obsesionada con la cuestión del poema en prosa, de escribir una prosa más extensa, nunca dejó de pensar, ¿no?, en la potencia que tiene el texto breve, el poema breve y lidando con ejesco. Bien. Esta es otra parte maravillosa de lo que encontramos. Todos estos libros, obviamente, son los que conforman acá la colección, recuerdo, para quienes hayan llegado. Y acá tenemos como la parte pictórica. Don Goya, catálogo de una muestra que sucedió en octubre de 1960, enero de 1961, cuando Alejandra estaba en esa famosa estadía de cuatro años en París, cuando estaba escribiendo algo de él. Odilon Redon, otro pintor que ella amó. Y el Bosco, que es, bueno, acá justamente lo que más tiene marcado en este libro es los títulos de los cuadros, El infierno musical y Extracción de la piedra de locura. Pero para ver los intercambios acá, voy a recordar, porque ya les dije la fecha de que era una muestra de agua fuerte de Goya, y Alejandra publica el número, el poema 25 de Árbol de Diana, que lleva entre paréntesis, dice que Exposición Goya, un agujero en la noche, súbitamente invadido por una mujer. Esto que vio en París, le hizo escribir esto. Der Redon, en el libro de Extracción de la piedra de locura, tiene el poema dedicado a piedra de Mandiat, de Junfille, y dice, de música a la lluvia, de silencio a los años, que pasan una noche en el cuerpo, nunca más podrá recordarse. Y de Derion Mungojo, el querido Bosco, ¿qué podemos decir? Podemos ver, ¿no? Su cuadro, Extracción de la piedra de locura, el cuadro sí se llama, se traduce así, el libro de Alejandra, no, es Extracción de la piedra de locura. Y este es el tríptico, el Jardín de las Delicias, que también aparece nombrado en Alejandra, y este es el infierno musical, y este es un detalle del infierno musical, ¿no? En el infierno musical, los elementos que aparecen torturando a la gente en el infierno son instrumentos musicales, comparado con la parte del paraíso, etéreo, etcétera, etcétera, etcétera. Durante mucho tiempo, los poemas que terminaron siendo el infierno musical, se llamaban JB. Ella lo pone en su diario, y también se lo comunica a Alberto, a Islaguna. Le ponían unos títulos de trabajo, así como Extracción, en una época eran los fragmentos, el camino hacia los fragmentos, bueno, tantito se me fue. Y él dijo leer de ahí el infierno musical. Golpea en soles, nada se acopla con nada aquí, y de tanto animal muerto en el cementerio de huesos filosos de mi memoria, y de tantas monjas como cuervos que se precipitan a hurgar entre mis piernas, la cantidad de fragmentos me desgarra, impuro diálogo, un proyectarse desesperado de la materia verbal, liberada de sí misma, naufragando en sí misma. Y ahora vamos a la otra parte de esta colección, que a mí me hizo saltar el corazón de nuevo, y es Georg Tracker. Y acá tengo que agradecer a dos poetas y traductores de alemán, del empresario Pablo Acierto y Tomás Zufotinsky, que son traductores además, y con él pudimos ir cerrando y además me consiguieron una copia. Es un libro, no olvidar algo en mi mochila, pero bueno, no importa, ya veremos. Lo más interesante de este texto, la traducción es de Ricardo, de Roberto Modern. Muchos de los que acá hemos leído a Tracker, hemos leído esa traducción de Modern. Lo más interesante es que desde la etapa del libro, Alejandra empieza a marcar, y marca algo de Heidegger, digamos, ¿no? El encuentro de Alejandra con Tracker, según cuenta la historia, y la historia contada por Bajarlía, dice Bajarlía iba por ahí a los bares donde se juntaban, y andaba con una antología italiano-alemana, casi eran todos de nervios en ese momento, de Tracker. Y Alejandra le dijo, che, me lee unos poemas, me contás algo de este poeta, y Bajarlía le leyó unos poemas de Tracker, se los tradujo, le contó algo sobre este poeta, y fue amor a primera vista, digamos. Nunca lo dejó. Es más, acá en la biblioteca tenemos, y creo que ahí están en la vitrina, están los dos, está este, está uno en francés, supermarcado, que si vamos a ver lo que es esa traducción de francés, vos sacás esos pedazos, y eso son casi versos de Alejandra, en la traducción del francés de Tracker. Es una voladura de cabeza. Pero bueno, bastante tenemos con lo que hizo, esta es una bella edición de Boncourt, y esto nos habla de un laburo muy alucinante de Alejandra. Este es también uno de los libros más intervenidos que yo no encontré, casi me caigo de espalas. El libro de Alejandra, este está, es este. ¿Dónde van a ver la numeración de ese librito? Te han dado la numeración de otra paginación. Que yo cuando lo vi, mi chico dijo, ok, ¿dónde está pasando esto? Pero lo que quiero, y voy a adelantar, voy a traer un par de ejemplos, pero quiero, voy a adelantar, cuando fue el camino, y me hizo bum, bum, bum. Yo dije, pero no me cierro a la fecha. Porque esto viene, o sea, Alejandra lo que logra es que uno es, o yo, como menos, porque soy así, se transforme en Tectorics Gadget, y vayas a investigar, a buscar, a tratar de, entonces me voy acá. Para quienes hayan leído, yo en la primera página que abro al azar, es esta. Esta, la noche. ¿Qué dice? Ven que está corrigido, puesto, pero acá, con su letrita, dice, corrige, sobre negros peñascos, ebria de muerte, se precipita, la ardiente enamorada del viento. ¿No? ¿Qué pasa si la hemos leído de Alejandra? ¿No? Ese es el epígrafe, que usa para abrir su tercer libro, Las aventuras perdidas. Con eso empieza, y después viene los poemas. Tal cual. Yo cuando vi, dije esto, ¿qué hizo? Pero no me cierra, el 68 libro, ¿qué pasó? Bien, la cuestión de la investigación, fue encontrar, este libro, que se ve en página 71, página 71 de Alejandra. ¿No? Como nosotros, vamos a ir para arriba, página 69, página 69. Bueno, esto es, ah, ¿alguien me trajo la mochila? Qué ídolo que sea. Te quiero. Bueno, la búsqueda fue encontrar, en los 56, 58, por ahí, Carmina, esa maravillosa editorial, publicó, una selección, de poemas de Traken, con, el prólogo de Heidegger, y tres otros traductores, que traducen poemas de Alejandra. Esto es lo que trae, a ver si en la plata, internet, parecía que en la plata, pero no, estaba Rosario, estaba Rosario, está bien. Entonces, eh, y esto, camaradas que me dieron esto, preparado por el gran maestro, poeta, y traducto, eh, Héctor Picconi, de Rosario, o sea, de la cátedra. Bueno, esto que me voló la cabeza, ¿y qué pasó? Alejandra se encuentra, obviamente, en su más tierna juventud, cuando salió este libro, que sale en el 56, lo lee. ¿Está? Te lo paso. ¿Sabés que estás haciendo? Yo no le paso. Claro, claro, si querés pasarlo, después no lo devuelvo en porfe. ¿No? ¿Qué hace ella? Así como yo hice, fue a su biblioteca, a buscar ese libro, porque le interesaba esa traducción, no la de Mauderno. Sobre todo, estos versos, que son fundamentales, porque la tierra lo pone como un epígrafe que habla uno de sus libros. Y además, y a mí lo que me dijo yo, dije, ¿esto qué tiene? 71, ¿pero qué libro? Imagínense, ¿qué libro tenemos? Bueno, lesbios y X fueron menévolos y pudimos dar con el libro, y aceptar. Pero bueno, este fue que a mí me voló la cabeza, que obviamente ya sigue pensando que de esa traducción esos son los versos que valen. ¿No? Pero voy para atrás, en este, Mauderno, se olvidó un verso y Alejandra se lo nota. es muy maravilloso. En la otra, en este, y vieron, en este también, pero este se hace más. No es que agarra, esta es la otra traducción, donde ya fue, ¿no? ¿Para qué dice? No. En el móvil, tiniebla, ta, 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 va, en vez de la rígida, tiniebla. Pero no es que agarra, corrige todo basándose en esto. No, no, no. Mantiene cosas de la traducción de Mauderno, le suma de la vieja traducción que llamó, y se arma su propia traducción. O sea que acá, en este libro en particular, sí estamos en presencia de un palimpsesto. Totalmente, esto es un palimpsesto. ¿No? Esos textos, los cuales fueron borrados en los anteriores, quedan como un resto, pero aparecen y se mantienen los nuevos. Para mí, este laburo con el libro de Trac, decidiendo qué palabras, sobre todo, en muchos adjetivos, es maravilloso. Mirámos, ¿no? Entonces, bien, ya tenemos, y acá, si bien, es lo más lindo. Todavía está la Dani, está el grupo de, esta es una de las prosas. No hay página, porque esta sí le gustó y no estaba traducida, digamos. Pero nos encontramos algo que dice P.B. ¿Alguien? ¿Ariana? ¿Qué puede ser el P.B.? Palédo vocabular. Exactamente. Esta era la marcación que Alejandra dejaba en ciertas citas, ¿no? Para después sumar eso, su palédo vocabular, que eran las citas, refritos de las citas, poner con comillas, con comillas, ponerle les autoras, los autores, no, no importaba. Se los iba apropiando. Pero en estos cuadernos especiales donde había dibujos, todo eso, entonces ya venía leyendo, le ponía P.B. y después se ponían a pasar o a pegar o a hacer, ¿no? Y acá vemos que tenemos marca en lápiz, marca en lápiz más oscuro, un verde con otro subrayado, o sea, además están capas de capas de capas de capas. ¿Vamos bien? Ya estamos llegando al año. A la final. Nos falta un poquito. Acá vamos a tener, vamos a un cachito más rápido, curiosidades y dibujos. Este es un recorte muy personal y los dibujitos que a mí se me parecieron, pero ustedes tienen el laburo alicinante del equipo abajo que están muchos de los dibujitos que aparecían en el libro, digamos, ¿no? Entonces vamos con la primera. Esta es la curiosidad. Hotel Pájaro de Molina dedicado a Olita, o sea, Olo Brosco. ¿No? Este Hotel Pájaro para dormir al intemperie Enrique. ¿Qué pasó? Olo se lo prestó a Alejandra y se quedó subido y te caes y ahí está. No es tanto, ahí está, está acá. Entonces te parece una belleza el malo alico. ¡Ah, qué hermoso! Este, nada. Bueno, tráfico de libros así, de préstamos. Lo que vemos luego son dos dibujitos reinteresantes también. El de la izquierda es el que está de poesía contemporánea norteamericana de William Chan y Alberto Girly del 56, también no es etapa. Habría que ir a ver qué pasa en estas direcciones y sigue habiendo algo de más de dibujo. Y es muy interesante, bueno, no sé si acá está parado o no en la etapa subrayó William Chan. No sé por qué, pero tiene subrayado un nombre. Y este está en uno de los ejemplares del proceso de Kafka, también del 58. Como vemos bien, está la Alejandra joven ahí empezando a embeberse de Kafka. Y por último, esta belleza, esta belleza, que es un exlibris, que no recuerdo ahora qué libro era. Y la característica de este exlibris es su firma y nombre. Esa está hecha con la máquina de escribir que Alejandra se trajo de Estados Unidos. Porque en ese momento acá en Argentina no había máquinas que escribieran así, como itálica, digamos, o incursiva. Y ella se enamoró de esa olimpia y se la trajo. Y nada, y se enamoró de ese equilibris. Y según dijo una amiga, estaba allá era muy común porque me regaló su exlibris. No me pareció de la misma factura con distintos dibujitos, digamos, ¿no? Pero bueno, esto me pareció un año. Y ahora vamos ya rondando hacia el final. Vamos a ir con las dedicatorias. Y yo le puse un poco más de lo más formal a lo cómplice y a lo pasional. esto se pone bueno. Bueno, acá tenemos primera edición, poemas, es todo primera edición. ¿Viste cuando cae? Después, dentro de un tiempo vayan nuestras bibliotecas. La primera edición de mi poesía vértica, la primera. Esta es la más formal. A Alejandra, cambiando su poesía por la mía en este lugar donde siempre nos encontramos aunque no sepamos dónde está muy amistosamente Roberto. Ahí está. El libro no tiene ninguna marca. Ninguno. Digo, como un dato. Como un dato. Yo supongo que en ese momento o le dio última inocencia o ya había salido puesto desde el 58 este libro había salido el tercero de las aventuras perdidas. Así que no sabemos cuál intercambiar. Pero es como muy formal. Este viene, no llegó, está la representante en la Borrelli pero no llegó Gaby, ¿no? No pudo. Ok. Pues con esta se va de culo. Borre. Busqué el poema que hizo en la entrevista a Gaby pero no está ni marcado y no está en esta selección. también a Porcha lo conoce a través de Baja Gría ella le voló en la cabeza los poemas de voces y le pidió a Baja Gría si lo podía presentar el disco y estuvo con mucho afecto. Este libro Fema del 57 es una edición de Sudamericana del 56. Dice a mi amiga Alejandra Pizarnik por homenaje a su obra literaria tan hermosa y tan poética con todo mi afecto en todo el mundo. Reconocimiento también de maestros. Y este es el otro maestro ¿no? En alguna memoria de Raúl Gustavo Aguirre el director de Poesía Buenos Aires para Alejandra Pizarnik con amistad fiel de Gustavo Aguirre ¿no? Fueron muy muy amigos fue como un mentor junto con Pera y le publicó en Altamar el tercer librito. Y ahora ya nos vamos acercando hacia el final. Esto se pone ahí. Esta es la parte en que la biblioteca dice no estaba tan bueno ver y invitarlo. y para dar comienzo a esta parte vamos a ir con una foto y es una foto muy queer. No sé si la habían visto ya. Silvina Ocampo la Crite Pesoni Alejandra Kosarinski y Manucho Mujica Lainez fotito tomada por Adolfito que parece que le gustaba mirarlo afuera. Hay buenas cosas en la mente ¿no? pero con esto digo una foto re queer pues tiene que ver esa cosa con eso que yo mencioné arriba hacer de todo y no decir nada no necesitas porque bueno más allá de que estaba en el sur que algunos eran de la super alcumia lo de alcumia no te sacan ni lo puto ni lo torta como tampoco es lo de derecha ni izquierda pero eso es otro tema pero acá hay un generador de potencia torteril y queer digamos de esos momentos que no podemos dejar de yo siento que no nos puedo dejar de traer digamos ¿no? Manucho le decía ya me describía mon garzón ma sirena decía mi muchachito ma petit garzón ma sirena mi muchachito mi sirena Alejandra en una carta entonces como ustedes se imaginarán lo que viene no va a ser una dedicatoria una dedicatoria una dedicatoria bueno vamos a hacer así vamos a poner la etapa a miro muy bien encuentran ahora los días de la noche Silvina Ocampo Silvina le regala este libro a Alejandra ¿no? a Alejandra en agradecimiento por su cuadro que me encanta con cariño Silvina si entre las erratas sacás algo limpio te agradeceré Alejandra anota en la página de inicio del libro nadie te comprende Silvina se esconden para no ver esto es 1970 bien entonces es el momento de cerrar esta charla con con una impronta representativa de esto con esta otra parte de drama queen con esta parte de amor y de deseo que pasaba por todos lados y voy a terminar con un fragmento de la carta de Alejandra asimil te les envié un cuadernillo de Nézol a Nó con un no sé qué de debutante como dicen ellos pero que te diten en 15 días más me voy yo soy un chien dans le bois son una perra son una perra en el bosque ávida de gozar pero hasta el peligro extremo oh Silvet si estuvieras claro es que te besaría una mano y lloraría pero sos mi paraíso perdido vuelto a encontrar y perdido al carajo los grecoromanos yo adoro tu cara y tus piernas sobre tú tus manos que llevan a la casa del recuerdo dueños urdidas más allá del pasado verdadero Silvín mi vida en el sentido literal le escribí a Dolfito para que nuestra amistad no se duerma me atreví a rogarme que te bese poco cinco o seis veces de mi parte y creo que se dio cuenta que te amo sin fondo a él le amo pero es distinto vos sabés además lo admiro y es tan dulce y tan aristocrático y simple pero no es vos mon cher amour te dejo me muero de fiebre y tengo frío quisiera que estuvieras desnuda a mi lado leyendo tus poemas en voz viva Silvet mon amour pronto te escribiré Silvet yo sé lo que es esta carta pero te tengo confianza mística además la muerte tan cercana a mí tan lo sana me oprime Silvet no es una carantura es un reconocimiento infinito de que sos maravillosa genial y adorable hazme un lugarcito en vos no te molestaré pero te quiero o no te imaginás como me estremezco a recordar tus manos que jamás volveré a tocar si no te complace puesto que ya lo ves lo sexual es un tercero por añadidura en fin no sigo les mando dos librejos de poemículos menos o no te beso sin que te bese te saludo según tus gustos como quieras me someto siempre dije no para un día decir mejor sí ojo esta carta lo voy a decir directamente en castellano porque si no con mi francés es todo trabado te la podés meter en el culo y responderme sobre hormigas culonas Silvete tú es la seule la única la sola la única pero si no te digo jamás tú no encontrarás alguien como yo y tú lo sabes tú ahí le está diciendo es necesario decirlo nunca encontrarás a nadie como yo y eso vos lo sabés bien todo y ahora lloro Silvina curame ayúdame no es posible ser tamaña supliciada Silvina curame no hagas que tenga que morir ya muchas gracias gracias mil mel si no después una